Mariana Zavid, psicopedagoga de la ONG, si nos reímos, nos reímos todos. Te preguntamos por esto. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están, Mariana? Un gusto saludarte. Bueno, nuevamente, nuevamente con estos temas preocupantes, la verdad. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Creo que con el avance... ¿Cómo? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? La verdad es que yo creo que con el avance de la tecnología ayuda mucho a la accesibilidad, a la inmediatez. Y esto facilita el no tener que desplazarse. Y esto que veíamos antes, que nos imaginábamos personas de 40, 70 años en la máquina de tragamonedas, se va trasladando a menores de edad. Y están en los colegios, están en las juntadas. Y no lo partiden como un riesgo, lo ven como un juego. Yo he hablado con muchos varones, pacientes, en escuelas. Y no perciben el riesgo, porque te dicen que siempre ganan. Estás como en esa luna de miel. Claro. Y son especialmente vulnerables a todos estos estímulos. Tienden a buscar y experimentar sensaciones novedosas. Huir del aburrimiento. Están muy familiarizados. Y la publicidad es como muy invasiva, ¿no? De personas, de jugadores de fútbol, que les aparecen todo el tiempo. Esto se da a lo que sí he visto más en varones, ¿sí? Pero bueno, supuestamente están betas para menores. Pero siempre es fácil hacerse pasar por un adulto en internet. Pero bueno, caemos siempre en lo mismo, ¿no? La falta de acompañamiento y los solos que están en esos espacios digitales. Entonces, hay muchos factores que favorecen que se pueda generar una ludopatía. ¿Sí? La ausencia de límites en cuanto a los horarios, tiempos, espacios de uso. La mala gestión del tiempo libre y del ocio. O sea, del aburrimiento. No ocurre esto de que no nos podamos ver aburridos. Tener plata a mano o todo lo contrario. Ausencia, que es como una vía rápida para conseguirlo. Eso se pasa bien así. Mariana, ¿es un riesgo de que los chicos desarrollen una ludopatía? Porque la ludopatía es una adicción. A mucha gente la lleva a perder tantas cosas. Y esto de estar jugando en los casinos virtuales durante tanto tiempo, ¿los expone a esa posibilidad? Sí, por supuesto. Sobre todo que está tu cerebro donde está rojo aún. O sea, que sí, es muy riesgoso. Creo que crecer en un entorno familiar donde se hace mucho normalizado el juego. Porque hay padres que saben que los chicos apuestan. Y lo ven como un juego también. La ausencia de debilidades sociales que se encuentran frente a las pantallas como una vía de escape. Para no tener que relacionarse con gente. Esta búsqueda de sensaciones todo el tiempo. La base de tolerancia y frustración. Pero me pregunto en qué momento desde casa hablamos de estas cuestiones. Y todo lo que está sucediendo, ¿no? Ahora con todo esto de la inteligencia artificial generativa. Entonces me parece que la prevención y la educación es la herramienta más poderosa que hay. Prevenir, anticipar y anticipar es un paso adelante. Entonces me parece que con el avance este artiginoso de la tecnología. Creo que estamos en un momento de transmisión. Donde nos estamos quemando. Digo yo, cuando apareció el fuego mucha gente se debe haber quemado. Cuando aparecieron los aviones mucha gente se estrelló. Y creo que estamos en un momento de la revolución tecnológica. Donde estamos a la mitad. Nos estamos estrellando, nos estamos quemando. Y bueno, ya está en veloz el avance. Que creo que hay una brecha generacional ahí. Que va a ser una de las más grandes de la comunidad. De padres y docentes analógicos con hijos o estudiantes digitales. Me parece que la única forma de que los chicos y chicas puedan usar responsablemente y críticamente la tecnología. Es que nos impliquemos la sociedad, las escuelas y sobre todo las familias. Bien. Mariana, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Adiós, gracias. Muy amable.